Bueno, pues estamos aquí un día más en el canal de vuelta con Final Fantasy XII, chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas todos y todas al capítulo siguiente. Rabanasta, un día más, vamos a hacer otra escoria nueva, chicos, que es la caza del Malápago. Como ya sabéis, en el capítulo anterior, pues capturamos a Vestriz. Ya os comenté que hoy, hoy íbamos a hacer otra más, que es esta, Malápago, chicos. Así que vamos a dirigirnos, pues, a donde esté el cartel de esta escoria que nos la daba Mothblank, si no me equivoco, en la sede del clan. Aunque, si no recuerdo mal, en el tablón aquí en Rabanasta había otra más para capturar, que no me acuerdo cuál era. Vamos a mirarlo, a ver, le echamos un vistazo, a ver si se puede capturar ahora. Me parece que sí, que estaba en las minas del uso, casualmente, donde está también esta escoria que vamos a ir ahora, ¿no? El Malápago, pero... En fin. ¿Podemos mezclar las dos escorias? Pues sí, sinceramente sí, podríamos hacer dos escorias en este capítulo, pero no, chicos. Pero no, vamos a hacer una y luego otra. Si se puede, claro está. Ah, no, mira, qué hostias, tenemos dos más. Tenemos, sí, esta es la que yo decía. El solicitante Eicom en Buyerba. No, vale, sí, bueno, pero esta, recuerdo que estaba ahí, en las minas del uso, pero bueno. Como no vamos a capturarla hoy, pues... Vamos a por la que hemos venido. El Malápago, chicos, en la sede, bueno. Comentarles más cosas. He intentado ya pensar un poquito en qué rol meterle a Celia. O a Ace, ¿no? Y, bueno, pensándolo fríamente, dado que tenemos la Gladius, como ya sabéis, conseguida también en el capítulo anterior. Y ninguno la puede equipar, por no tener el rol correspondiente. Pues, como Ace no tiene ninguno. Vamos a meterle este, chicos, que es el rol acechador. Vamos a meterlo. No precisamente se le va a meter por este arma, ¿vale? O sea, no penséis que este arma se lo voy a... A poner simplemente por esto, este rol. Simplemente porque me he fijado en el... Es, a ver, hemos dicho... A acechado, vale. Me he fijado y este rol es bastante efectivo en fuerza. Porque tiene muchas licencias de vida. Y, bueno, es bastante útil. Maneja dagas. Maneja atributos también y habilidades importantes, como esta. Acción rápida. Reduce al 10% el tiempo requerido para en acción. La barra de combate sube más rápido. Tiene técnicas como es esta. Resurrección. Tiene también licencias de fusiles. Y, bueno, pues... Lo que más me impactó fue que tiene bastantes licencias de vida, ¿no? Que es lo que más importa, evidentemente. La vida. Y, bueno, pues... Mira, también tiene, por ejemplo, magias blancas. Coraza más y escudo más. Aunque parezca mentira, sí, las tiene, ¿vale? Pero... Lo que más maneja esto son dagas. A ver... Mira, mil espinas por aquí. Brazo partido. Y, bueno, poco más, chicos, poco más. Vamos al lío. Aumentar licencias hasta que pueda aprender Ase. La de la Gladius. Así, pues, el equipo está más optimizado en armas. Por lo menos tenemos una... Muy eficaz. Vamos allá. Come muchos puntos. Tenemos mil todavía. Pues... Vamos a aprender estas cosicas tan guays y tan chulis. Para Ase, ¿no? Esta es... Vale. Quieto parado. A ver, arriba, ¿qué más hay? Vamos a ver si encontramos una licencia de vida o algo. Que va a ser que no. De momento, no. Vale, pues... Vamos a buscar vida, vida. Vida, quiero vida. Vida. Vale, 30 punticos. Venga, empezamos. 30 puntos más. A ver... Mira, sublimación por aquí. Bien. La primera. A ver... Cuatro armas, cuatro dagas, nada. A ver... Más vida. Mira, por aquí, 310. A ver... Por aquí también hay. Libra. Venga. Para mí también. Accesorios. Cinco puntos. Venga. Qué miseria, ¿no? Por cinco puntos. No vamos a dejar ahí esa licencia sin aprender. Venga, más vida. Toma ya. ¿Qué más? Mira, más fuerza. Cuatro licencias seguidas de fuerza, eh. Hostia, esto... Esto es bueno, eh. Esto es muy grande, tío. Vamos ahí. Mira, otra más aquí. Joder. Madre mía, Ase. Te vas a inflar a fuerza, hija. Y más aquí. Mira, mira, mira. La hostia puta. Vale. A ver, podemos esta o esta. ¿Cuál gasta menos? Esta. 30 puntos. Vale, ya está. Hasta aquí podemos llegar. Por ahora, ¿no? Vale, chicos. Vosotros podéis coger cualquier otro rol, ¿no? Si no tenéis ninguno todavía metido en Ase, podéis coger otro. Pero bueno, yo, dado que hemos conseguido este arma en la Gladius, eh, mi intención... No del todo, porque ya os he dicho que del todo no quería... La intención del todo no era meterle este arma en Ase, sino simplemente para que ganara puntos de vida, de fuerza y demás, ¿no? A ver cuánta vida tiene ahora. Mira, 1.600. La que más. Ha pasado de ser una cutre a ser aquí y vamos... La puta ama en vida, tío. Y en fuerza igual. Mira. Vale, ya tenemos aquí una bastante optimizada. Muy bien. A ver. ¿Qué le puedo equipar yo aquí en defensas? O accesorios. A ver. Acesorios ninguno. Vale. Bueno. Pues así lo dejamos. Ahora el inconveniente. El pequeño gran inconveniente. ¿A quién quitar para meter a... A Ase? ¿Valtier o Bats? Valtier es Mago Blanco. ¿Verdad? Sí. Importantísimo Mago Blanco, eh. Pero claro, si quitamos a Bats, que es el que más vida tiene también, por ahora, junto con Pan, es que... Difícil decisión, eh. Esto de los roles es un incordio que te cagas. Porque no se sabe a quién... Qué rol combinar con los personajes. A ver. Van está claro que se va a quedar ahí. O sea, no se va a mover de ahí, Van. Pero la cosa está entre quitar a Valtier y Bats. Bats, a ver. Pues... Casi, casi que va a ser Bats, chicos. Tiene todas las papeletas de que Bats va a ser sustituido por... Por así. Venga, no pasa nada. Luego, evidentemente, se puede cambiar. No es una sustitución... Indefinida. Porque no lo es. Pero bueno. Ahora que hemos venido. Venga, es aquí, eh. He llegado, sí. Vale. A ver qué tal es esta escoria, chicos. Era dura. Recuerdo que era algo dura, ¿vale? Pero... En esta parte se puede cazar. Con un poco de paciencia se puede cazar. A ver. Mon Blanc, ¿qué tal? He vuelto. ¿Qué me das? Al apago. Clase E. A ver. Solicitante Pirica. Buyerba. Ha pasado algo terrible con un animalito que criaba en secreto. Cupó. Espero ayuda en la Plaza del Cielo, en Buyerba. Vale. Pues venga. Me aceptamos en cargo. A ver. ¿Dónde está? Sí sé quién es, pero... Porque me acuerdo perfectamente. De hecho, os lo dije, chicos. Os dije... Os dije... Quedaos con una... Una tipa que era parecida a Moguri, como... Mon Blanc. Que era la solicitante de una escoria. Pues es esta escoria, precisamente, ¿vale? Pirica, que está justo ahí. Si no os acordáis, enseguida la vais a ver. Y el que no haya visto esa parte, o ese... Ese preciso momento... Pues no pasa nada. La vais a ver en continuación igualmente, ¿no? Así que... Vamos a ello, chicos. Buyerba. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué rango tenemos, por cierto, de Centurio? Gladiador. Bueno. Ya sabéis... Esto del rango es importante, chicos, ¿eh? Ya lo he comentado un par de veces, pero vuelvo a recalcar la importancia de esto. Hay escorias que se desbloquean contra más alto sea este rango. Rango Centurio, ¿vale? ¿Y cómo se aumenta el rango? A pesar de haberlo explicado ya mil veces, pues... Mil, una vez, lo vuelvo a explicar. Este rango se aumenta matando bichos y cajando escorias, ¿vale? A ver. Que me pierdo. Vámonos a... Mogu Portador. Por aquí. Vale, vamos a tocar el cristal de la memoria. El... El naranja. El transportador. A ver. Este es, vale. Creo que se puede ir ahí, ¿verdad? Buyerba, sí. Bueno. Pues venga. A la plaza del cielo, todo el mundo. O la plaza de las nubes. A ver, ¿dónde estaba esto? Espérate. ¿En qué parte era? Vale, esta. Sí. Justo por donde... Dónde quería ir. Vale, por aquí. Eso es. Calle de las nubes. O plaza del cielo, tío. Es que estoy yo aquí un poco perdido. Ahora mismo, ¿no? A ver. Aquí es. Aquí es. Mira. Joder, más justo imposible esta es. ¿Verdad? Sí. Hola. Hola, pirica. ¿Qué tal? ¿Has hablado con Monblanc? Pues sí, vengo de hablar con él. ¿Aceptarás mi pedido? Pues... ¿Qué remedio? Habrá que poner paz a esta escoria. Inmunda. Gracias, cupo. Ya sabía que podía contar con mis amigos, cupo. Ojo, eh. Ojo que este ya... Esta llama amigo a cualquiera, eh. Porque nosotros no somos amigo de... Esta tipa, pero... Joder, ya. ¿Nos consideras amigos? Qué guay. Vale. Es que se me escapó la tortuguita que tenía en casa. Tortuguita. Tortugón, más bien, eh. Porque... El tamaño del dicho no es... Para decir que es pequeño. Minas del uso. Vale. Seguro que se perdió por las minas. ¿Y por qué parte de las minas? Uy, pues esa... Tortuga. A ver. Ah, vale. Ahí está, sí. La zona. Zona... Galería de extracción 2. Bueno, pues... A cazar. Vámonos de caza. Esta escoria. Vamos allá, chicos. Volvemos a minas del uso. A ver a los... Esqueletos. De nuevo. A ver. Por aquí. Ahora por aquí abajo. Damos la vuelta por aquí. Giramos aquí un poquito. Y todo recto. A las minas. Vale. Genial. Bueno. Vamos a mirar el mapa. A ver dónde queda esto, ¿no? Esta zona. Si queda lejos. Ha dicho... Galería de extracción 2. Esto... Ah, mira. Es esta. Esta es la zona. Vale. Hay que cruzar el puente. La ruta de transporte. Este otro puente. Y finalmente aquí. Vale. Pues... Allá vamos. Revisamos Gambit. Que esto está aquí muy mal puesto. Todo esto. A ver. Enemigo a la vista. Robar no. Robar mis cojones. Atacar. Vale. A ver quién tenemos. Hemos dicho. Baltier. Van. Y Ase. Vale. A ver. A ver. A ver. Hostia. Con Ase. Solamente dos. Gambit. Disponibles. Mira que le hemos gastado puntos de licencia. Eh. Pues no. No han salido... Gambit. Espacio de más Gambit. Joder. ¿Qué mierda es esto, tío? Vale. Pues... ¿Qué metemos aquí? Venga. Amigo muerto. Cola de Fénix. Cura. Cura. ¿Puedo usar cura con...? A ver. Qué guay, ¿no? Este rol tiene esta magia como... Como predefinida. La magia cura. Qué guay, tío. No está aquí, pero... Debe ser que la tiene. Porque se ha remarcado ahí. De hecho se puede poner en el Gambit. A ver un momento. Mira, tío. Cura. Qué bien. Pues ya está. Lo veo. Amigo muerto, espera. Cola de Fénix. O cura. O metemos cura aquí, chicos. ¿Qué dejamos? Amigo muerto. No, venga. Cola de Fénix. Vale. Cola de Fénix. Aquí. Activamos Gambit. Y a jugar. Vamos allá. A ver. ¿Tiene puesta la Gladius? Sí. Perfecto. Venga. Toma ya. 500 puntos de daño. Uh, la Gladius, ¿eh? Como peta, tío. Uh, entre Bunny y Ace ahora. Hostia. Hostia. Vamos a ver. A ver. Vamos a ir rápido, un poquito. A ver, por aquí Me suena que había tinajas, un par de ellas De tinajas, ¿no? Vamos a intentar cogerlas con el El brazal puesto, que está puesto con van, vale A ver qué contenido sacamos, chicos Mira, una trampa, cuidado cuando uno No pisarla A ver No la piseis, amigos, por favor, gracias Mira, tinaja, ¿esto qué es? Bola de rumbre, vale ¡No! ¡No! ¡Ase! ¡Dios mío! No pisen la trampa, suicida A ver, un momento Pensándolo bien, que Gambit tenía Balti, el amigo con vida Le teníamos puesto Ni cura, creo, ¿verdad? Pero no sé si llegamos a meterla Parece que no, porque no está puesta, vale Bueno, pensaba que sí, pero no Bueno A ver, aquí veo una tinaja Encima de la trampa No la voy a coger En su lugar, esta ¿Esto qué es? Cuatro guiles Venga, muy bien Estamos de suerte Afortunados seamos En el dinero Cuatro guiles, qué bien Somos ricos Un nivel más Con van Querido van Ha sido de nivel Diecinueve Bueno Ya sabéis que aquí Con el tema de los esqueletos Pues es una buena forma De ser un nivel, chicos Lo hicimos, de hecho Al entrar aquí En la parte de la historia Y, bueno Pues es una buena forma, ¿no? Para aumentar La experiencia Y los puntos de licencia Por supuesto A ver, debe estar por aquí Ya está Escoria Eh, quieto Quieto ¿Quién me ha frenado? Me ha frenado Ase, tío Joder, hace ¿Cómo ocurrió eso? Alguna panacea, ¿no? Si tuviésemos la magia prisa Sería cojonudo Porque A ver Magia prisa O la magia asna Porque se la quitaríamos Pero En fin Como eso se quita solo Tras un tiempo, ¿no? Si no me equivoco Pues Esperamos ahí a que Se acabe Y ya está Venga A ver Ouch Mira Ahí está Joder Va, tortuga, tío Uh Cualquiera te pide la hora Bueno En serio Esta era la mascota De De pirica, tío ¿Dónde guardaba esta escoria? La hostia puta Madre mía Qué miedo, tío A ver, venga Vamos a curarnos un poquito, chicos Y A por ella Hemos venido A por ella Pues venga A ver, cura Eh No, espera Que si, mejor Gastamos ultrapociones No, espera Combatier, no Que está curado, tío Joder Venga, vale Gastando ahí ultrapociones A lo tonto Muy bien Como tengo tantas Vale Venga A por ella A ver Podemos ir a lo bestia, ¿no? Inflarle a sublimaciones Que de hecho Sí, vamos a intentarlo Venga, a ver Sublimación Toma Para empezar Le regalo de bienvenida Sublimación 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 A ver, ahora de recargar ¡Venme! ¡Vamos! ¡Venga ahí! Eso, otra más A ver, otra más, nos da tiempo A ver ¡Cojonudo! Resultado, a ver Seis golpes, erupción líquida Daño, ¿cuánto? A ver, igual la matamos, ¿no? ¿Os imagináis? ¡12.000! Joder, ¿dónde vas, tío? Pues a punto de matarla, ¿eh? La hemos quitado más de la mitad de la vida, tío Vale, ¿por qué no le veo la... La vida? A ver Ah, porque igual no se le puede ver la vida, bueno Vamos, vamos, vamos Hostia, hostia, hostia Cómo pega Me estoy fijando A ver, que es vulnerable justo al... Muerta, vale Al... Elemento de la Gladius, ¿eh? Más daño, tío Vulnerable al viento Mira, vas a estar más cojonuda, ¿eh? La Gladius Para quitarle más Bueno Vale, teniendo en cuenta que 12.000 le hemos quitado con las sublimaciones Pues tiene más de... 12.000, 15.000, ¿no? Yo diría 15.000, 14.000 Eh... Si planteáis esto El tema de sublimaciones Como veis cae enseguida Chicos, si tenéis este equipo y nivel Como ya veis Tampoco es que dé muchas complicaciones Se vence bastante bien, ¿vale? Así que Eh... Aquí ya sabéis que no se puede continuar Por ahora Hay una reja aquí en medio Si nos fijamos hay alguien al fondo Eh, hola Buen hombre, ¿me abres? Hostia Buen hombre, mis cojones Es un ogro, tío Un ogro salvaje No, no, no Y si me abres es para una paliza, seguro No quiero morir tan... Tan pronto Vale, pues Esa breja se puede abrir Chicos, más adelante, ¿vale? Ya os diré como, por supuesto Así que Si os preguntáis si se puede abrir Pues sí, evidentemente Bueno Recompensa Vamos a volver A ver que nuestra... Nuestra querida piruca Chicos, nuestra amiga Y fiel piruca O pirica O como coño se llame Venga A ver Creo que no nos ha ofrecido nada, ¿verdad? Por matar a la escoria Me parece que no Me parece que no Armas, mucho menos Pero... Bueno, a ver la recompensa ¿Qué tal es? Venga, ahí Vamos, venga Salir 17 seguidos Joder ¿Esto qué es? Bola de rumbre 19, tío Vale, creo que Si llegamos a 50 cadenas Saltaba un trofeo En el juego, chicos ¿Vale? Porque no sé Lo miré El tema del trofeo Lo miré Mucho antes de Empezar la serie Y dije Que... Había un trofeo para esto Para las cadenas Y era hacer un total de 50 Y aquí, como veis Se puede hacer muy fácil esto, ¿no? Aunque seguramente Ese trofeo ya Si intentáis hacer cadenas de batallas Muy seguido No solamente aquí Sino en otro lugar Pues... Vais a conseguirlo igualmente Súper fácil Porque son 50 Tampoco son tantas cadenas Son 50, pero... Si os dedicáis a esto A coger botines Y demás Y a elevar la cadena Pues... Seguramente vosotros ya Lo tendréis Pero bueno En mi caso no es Porque yo no lo tengo Pero bueno A ver Otro nivel más Eh... Hemos subido con... Valtier Al 18 Tinaja la vista Que le ha visto Espera Tinaja Ven a mí Más bolas de rumbre, tío Venga ya Esto pasa por llevar el brazal, ¿eh? A lo mejor si no... Lo llevamos equipado No está una simple poción Pero... Si no está el objeto raro Con el brazal de diamantes Es siempre el... Objeto más... Más útil Pero bueno A ver Esa piruca Lo que me vas a dar Vamos allá Vamos allá A ver ¿Dónde estabas? Aquí estás Pirica A ver Cuéntanos ¿Cómo coño Haces para Tener de mascota A esa tortuga, tío? Gracias a ti Mi tortuguita ha aprendido la lección Y ha vuelto a casa Sí, después de lanzarle ahí Varias sublimaciones Como que no haya aprendido la lección ¡Mira! Diminuto, tío Carbo, se llama Mira La mascota de... Pirica Mira cómo es ¡Yuju! Hostia, cuidado Que hace un terremoto Se llama Carbo Vale Ahora ya sé que no se debe tener animales En casas escondidas Pues sí Mucho menos si... Si... Si muta ¿No? Se se transforma, tío A ver ¿Qué nos dejas? Giles Ultrapoción 2 Y chaleco safari A ver Chaleco safari Defensa 17 Y en Teresa Sub bastante A ver Si se puede equipar Con alguien más Requiere protección ligera 5 Mira Por ejemplo Para Ashe Mira Más defensa Baja dos puntos Pero conviene más Evidentemente Coger más defensa Aunque se pierda un poco de fuerza Vale Nos lo quedamos Muy bien Una escondida más Chicos Tenemos En nuestra Lista Vale Nos queda una más Chicos Nos queda Capturar a la escondida Que estaba No sé si estaba aquí También Que os he dicho antes Que era Nidorg ¿No? Pero lo veremos En el siguiente capítulo Voy a intentar guardar En el que está El más Más próximo Que es el justo Que está aquí Y nada Pues eso lo veremos En el siguiente capítulo Vale chicos Espero que esta escoria Pues os haya resultado fácil Liarla ahí Con sublimaciones Y ya está Lo más que podáis Y luego pues Últimos golpes Hasta que caiga Y nada Poco más que ver hoy Chicos Poco más que ver Si os ha gustado el capítulo Que espero que sí Comentarlo Darle like Gracias a los que me seguís Chicos Chicas Y próximamente Otro capítulo más En el canal Que será la siguiente escoria Así que Nada chicos Me despido Hasta la próxima